Me quedé con tu mujer, se lo tuve que meter, me quedé contigo pa' la vuelta, ya no estamos en olla, soldados de alma muerta, de los que dejoyan, me respetan en la calle, no está en tu nivel social, nos traemos mucho en detalles, tú sabes que negociar, viajamos privados, donde es la salida, mujeres en privado, otro estrés. A tenerte, aprendemos, luego lo hacemos, llevamos de camino a amarte, llevamos el primero y te como de nuevo. Tengo el flow que te gusta, no te hagas, el que hablaba mierda, ahora se la traga, compré los palestinos, me salieron baratos, me pongo clandestino y la cara te es barato, empágate la merca y quédate sin ropa, si alguien se acerca, afuera está la tropa. Te compré una corta, pa' cuando esté de ella, ella me dice, que cuando me la coma, la ves y la acaricie, y que le diga, toma yo. Yo voy a hacer que tú te olvides de él, me encanta tu cuerpo y como eres mujer, vivo en un sueño y no despierto, en lo que quieras me convierto, yo y tú, yo y tú, sin ropa y silu, haciendo, 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 lo que quieras tú.